Hola a todos, aquí es la parte 2 ya del DLC de Metro S2 Lo dejamos aquí, luego de haber avanzado un poco más Y sobre todo, quemar todo esto lo que vemos de esto De esto que creo que me cae como radiación Y bueno, lo dejamos acá, tenemos que continuar Y ver lo que pasa más adelante ¿Verdad? Así que, vamos a quemar todo esto lo que queda Por lo menos acá Mira ese bichito de ahí El gusano gigante Que siempre suele atacarnos por sorpresa, es bastante molestoso Muy bien Me hizo daño, no sé si me quemé No sé qué pasó ahí Mira ese bicho Vete de aquí Ahí no Ah, mira No sé, no sé si me quemé ¡Muy bien! ¿Tienes algún combustible? No esperaba que esta tienda creara tan higiene aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, acaso es para ti también. Muy bien Creo que hay otra nota acá. Ah, no, me confundí ¡Ey! ¡Hola! Ahí sí que lo quemé, ¿eh? De ese daño Oh, se ensucia con facilidad el lance llana ¡Ah, rápido! Oh, mira Ah, vale Ay, escuché por mi derecha, ahí Pero me confundí ¡Oh, no! No, mucha radiación aquí Bueno, no sé si radiación Justamente, pero Me quemé todo ahí Todo, todo, todo Ah, qué bien Hay una puerta por allá, por cierto Que no he ido a ver Y por acá No, sí puedo entrar acá Oh, sí No, sí No, nunca No 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 salí de acá, eh Bien Ok, por acá Vale A ver, ¿qué podemos hacer ahora acá? Bueno, vamos aquí Nunca había duda de eso Y vamos a hacer limpieza A ver, no mejora nada Pero sistema normático de gran capacidad Puede contener una cantidad importante y darle compromido Compromido Por lo que se puede disparar por más tiempo sin tener que bombardearlo Y depósitos grandes Este cintor de metal neutraliza continua la cantidad considerable de combustible Pero esto se hace que la cintor de metal sea más pesada e incómoda Vamos a ponerlo Más que nada lo que aumenta el cargador Vamos a escuchar esto Más que nada 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 Oh, se demora más cargar, ¿eh? Maldito Maldito gusano No sé si se anima por acá No hay que subir, ¿no? No sé qué molestaba, no me dejaba subir Va, botiquín Por acá No ¿Dónde será entonces? Vale, por acá No sé, amor, más cargadores Mira todo ese simulado Que está Ah, el agua La corriente del agua Así que no puede quemar todo eso parece ser Eh, ¿por qué a veces no puedo usar? Muy bien, así que no ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, se cayó esto! ¡Me solté, eh! ¡Mira cuántos son! ¡Es gracioso! ¿Ya no puedo quemarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Mmm, cerrado ahí! ¡Dame una combustible acá! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Eso diría una muerte segura para ti, eh, campeón! ¡Vale, me voy a guardar! ¡Vale! 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 Bien, gracias. Bien, aquí. Gracias. Hey, chicos, accedemos a la pasión. Nos damos la pasión para el Proyecto. Buen suerte, entonces. Vamos, Petrovich. Misionado, Comrade General. Me hecha, Tolia. Los huevos están todos los huevos. Los chicos van a manejar el mapa, y yo voy a casa. Es el año nuevo. Los huevos están todos los huevos. Bueno, tienes que hacer fácil. Escucho que tu hijo es un capitán, ¿no? Te agradezco a Cirioga, por ejemplo. Te agradezco a Cirioga. Por supuesto. Este sigue ahí. Voy a seguir. ¡Vamos! Aquí te vas. ¿Va a tu abuela se pasa? Eso lo hicimos, Petrovich. Eso lo hicimos. No, 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 no. Gracias por darme un descanso, Petrovich. Feliz Navidad. Estaremos ahí. Muy bien. Siendo el coronel, ¿eh? A este tipo estaba haciendo un miedo. No lo había notado, ¿eh? Muy bien. No quiero hablar con él. Me voy. No puedo. Ahí después yo creo que podemos entrar, ¿eh? Gracias. Voy, Tolia. Cut to the chase. Are we preparing an evacuation? ¿Por qué la secreza? ¿Por qué la secreza? Es una buena noticia. People would donate their stock voluntarily if we told them. I see. Thanks for telling me. You know me. Well, Happy New Year. I'd better get home now. Thanks. You do know how to keep a man away from his family. How is Serioga doing? I don't know if he's all, obviously. Just a little bit. My son is a captain. I never used to move a rat. Can you believe that? Of course I can. That's just typically you. I believe he must achieve everything himself. He's been scared. But I definitely love him. He needs to be on the star side. Like his mother. You really tough it up now. You were always hard on him. Almost too hard. I could never be like that. Yes, he is a huge fan of all things Oscom. We're like superheroes in his eyes. A bit chilling, actually. He still doesn't understand many things and idealizes us. Thinks we are knights without fear and beyond reproach. But real life is complicated. You must do certain things and then look into his eyes thinking. Would he understand if I told him about that? And that day will come. Maybe he is a real man. He will understand. A real hero's lover isn't someone flexing his muscles and wearing shiny armor. A hero is someone who does what needs to be done. He may this legend guard even blood sometimes, but he still does the thing. Oh, come on. Oh, the ends justify the means. You can't say that. Those are great, great words. Shame on you. How do you listen to me, Professor? Marie, how do you call it that? I don't think they do. However, do you achieve anything? You sacrifice something to get somewhere. Did this never work in the world? Do they always? All right. You got me there. You're right. That's how you achieve things. But I always thought that it was a question of sincerity. If they do or not. Being sincere with yourself first and foremost. Well, I think I'll get going now. I don't know. Keep my regards to the hero and the happy new year. I'll be working on my speech in the meantime. I'm going to keep all of your remarks. But the occasion also. The neuroscientists of Krasnian prospect and our guests from other stages. ¿No? ¿No se lo se? ¿Estás saliendo? Muy bien, coron... O sea, general, perdón. No, no se lo dejo con tu hermanos. No, eso es demasiado. El año 2034 viene a finalizar. No, por favor. Bueno, ahí ves lo que va a decir después. Vamos, aquí puedo entrar, ¿eh? Ahora sí que sí. A celebrar. A celebrar, hombre. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Primero de todo, debes parar de beber. Primero, 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 debes parar de beber. No hay nada más que hacer, mira Vamos arriba, que es aquí Carry on, I'm going home, Happy New Year Thanks By the way, it's not been a while since I last saw Sasha from the third company The one with big ears, he also keeps telling ancient jokes all the time, don't he? What's up with him? Something is for sure, they sit on topside to go on the construction crews Construction crews? Are you treating the new startups? No, they're old Which one? The secret one Ah, you could have told Shhh, loose lips sink ships What's up with him, who listens to him, but actually the friend, which is even worse ¿Algo más que decir? ¿Algo oculta en ello, eh? Pero bueno, no sé qué será Copyright The same to you, Misha The same to you, Misha Como usted quiera. Vamos. Ah, sorry, guys, but I gotta get home, see my son. Happy New Year to you all. Happy New Year to you. 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 Happy New Year. Happy New Year. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.